Estoy convencido de que es importante asegurar la independencia económica del país, base de su independencia política y de su soberanía. Esta misma convicción fue la que motivó que el general Cárdenas en 1938 tomara la decisión patriótica de expropiar el petróleo. Esto fue lo que me enseñaron mis maestros, esto fue lo que yo aprendí en la escuela pública Fray Pedro de Gante. Y ahora resulta que no es verdad. Los mexicanos celebramos con orgullo nuestra independencia. Se nos enchina la piel y nos brotan las lágrimas cuando cantamos el himno nacional. Gritamos hasta desgañitarnos, viva Hidalgo, viva Juárez, viva Zapata, vivan los héroes que nos dieron patria. Nuestra constitución defiende los intereses de todos los mexicanos. Nuestro territorio, nuestros mares, nuestra cultura y nuestros recursos naturales. Creo que la privatización disfrazada de ley, de reformas, nos va a llevar a entregarla a los intereses más mezquinos, más voraces, más terribles de las empresas extranjeras. Como mexicana, como madre, como artista, me siento comprometida con mi país. Por eso me preocupa lo que dicen que quieren hacer con Pemex. Pero claro, como no se han cansado de saquearlo, de transarlo, de robarlo. Y ahora, para colmo, quieren venderlo. Que dicen que no, que no, no, no lo van a privatizar. Que sí lo van a vender, pero no más tantito. Ahora que la inseguridad nos maltrata y que el crimen organizado crece día con día, debemos estar unidos y juntos por un Pemex moderno, eficiente, nuestro, soberano y sin corrupción. Sí, el petróleo es la principal riqueza de nuestro país. Sí necesitamos transformar a Pemex en una industria moderna, fuerte, pero que no nos digan mentiras. Que solo unos cuantos obtengan ganancias, eso es privatizar. Que extranjeros intervengan en su estructura financiera y productiva, eso es privatizar. Por supuesto que estamos de acuerdo que debemos dejar de importar gasolinas y refinar nuestro petróleo aquí en México. Nos dicen que para hacer eso necesitamos inversión privada. Lo que no nos dice el gobierno federal en sus anuncios es que estas refinerías no serían construidas por mexicanos ni para el beneficio de los mexicanos. En busca de la verdad, seguí con cuidado los debates en el Senado que la sociedad civil promovió. Y me quedó claro el peligro que representa ceder las refinerías, el transporte y los ductos de Pemex a empresas privadas, tal como proponen las reformas del PRI y del PAN. Que no te engañen con desinformación. La propuesta ciudadana para fortalecer a Pemex fue elaborada por las mentes más brillantes de este país. La propuesta ciudadana que presentó el Frente Amplio Progresista busca que las ganancias del petróleo se usen en beneficio de todos los mexicanos. Sin violar la constitución y sin ceder nuestro patrimonio. Para definir la política energética es preciso contar con la participación de los expertos. Ingenieros, intelectuales, científicos proponen utilizar los beneficios económicos que Pemex sí genera para desarrollar tecnología de punta que permita la adecuada explotación de nuestros recursos. Los que quieren controlar el petróleo son los que pretenden dominar el mundo. Yo no quiero vivir en un México doblegado al exterior. Como lo hemos visto, por ejemplo, en Irak. Modernizar Pemex significa acabar con la corrupción de líderes y de funcionarios y dejar que Hacienda utilice a Pemex como su caja de ahorros. Los intereses de la nación no son necesariamente los intereses creados de particulares. Defendamos como héroes a México. Si los partidos en el Congreso atentan contra el interés nacional, seremos muchos los mexicanos que no lo permitiremos. Y vamos a defender nuestra industria petrolera. No dejemos que el cinismo de unos cuantos gobernantes destruya el patriotismo de miles de mexicanos. Conoce, difunde y apoya la propuesta ciudadana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!